La muestra se concibe bajo una idea clara. La montaña como lugar de encuentro con Dios, como cima de creación divina, donde la revelación trasciende. La montaña como manifestación, como lugar de manifestación de Dios, de la trascendencia al hombre, es un hecho común a todas las religiones, especialmente a las grandes religiones. Siete capítulos en dos templos, dos en la ermita de Santa Cecilia, cinco en la colegiata de San Miguel, en total, 124 obras del mejor arte sacro de la comunidad. Artistas de rango internacional para la historia del arte y también para la historia, diríamos, del cristianismo. Pedro Berruguete, Alonso Berruguete, Juan de Villoldo, Vigarni, Diego de Siloé. Creaciones de los grandes, Goya o El Greco, comparten espacio con contemporáneos como Capel o Victorio Macho. Este Cristo de Victorio Macho, de la parroquia de los Corrales de Buelna. No podía faltar aquí Victorio Macho, el Cristo de Loterón, lo podíamos traer para acá, pero sí que hemos traído este otro Cristo, que es el original que hizo Victorio Macho, para una condesa, y después esa condesa se la regaló a la parroquia de los Corrales de Buelna. Una muestra Mons Day con un claro sello palentino. Una cuarta parte de las obras proceden de Palencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!